Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. Estamos en Nueva York. Javier Lazo, director general de Ecuador TV, está acá haciendo entrevistas para su programa Palabras Sueltas y va a estar en la Embajada de Siria y la Embajada de Venezuela recogiendo otros puntos de vista con respecto a esos países. Vamos a escuchar lo que tiene que decir sobre esta mágica estación de otoño en Nueva York y lo que vino a ser a esta bella ciudad. Javier, dicen que Nueva York en otoño y París en primavera. ¿Qué te parece el otoño en Nueva York? Es muy rico. A mí me parece que es la temporada más bonita, aunque es una transición. El otoño se caracteriza por eso. Te puede traer días de verano, pero también ya es eso. Ya te trae el comienzo del invierno. Hoy, por ejemplo, está haciendo un poco de frío, pero hace dos días hacía un poquito de calor. Pero es un clima muy rico en Nueva York en otoño. Tú lo ves desde un punto de vista filosófico, tú que eres filósofo y medio, tú ves el otoño como... ¿Cómo lo comparas con tu vida? ¿En qué parte de la vida estás tú, Ricardo? ¿Dónde te gustaría estar en la vida? ¿Dónde estoy, ciertamente? Es manida quizá esa respuesta, todo el mundo lo dice. Pero estás donde debes de estar, has hecho el recorrido que has podido, pero claro, el cuerpo ya no responde como antes. ¿Como primavera? Sí, como la primavera. Uno quisiera tener 30 años, pero con la experiencia de los 60, ¿no? Eso sería perfecto, ¿no? ¿Tuviste en Nueva York un buen tiempo en las Naciones Unidas? En Naciones Unidas, igual, como el tiempo, ¿no? Hay de todo, hay sus buenos momentos, hay esa sensación de que estás haciendo algo por la humanidad y otras veces esta otra sensación de que te están tomando el pelo, ¿no? Que Naciones Unidas tiene cinco dueños y se hace lo que esos cinco quieren. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Esos son los cinco dueños de Naciones Unidas porque tienen el poder del veto. ¿El mundo estaría mejor con o sin las Naciones Unidas? Yo creo que de todas maneras el mundo está mejor con Naciones Unidas. De todas maneras, y si se lo preguntas, esta misma pregunta se la haces a un cubano o se la haces a un palestino. La respuesta es todavía mucho más categórica. ¿Qué hubiese sido de ellos y otros pueblos sin Naciones Unidas? Tú viniste ahora a Nueva York por algo relacionado con las Naciones Unidas, pero fundamentalmente por televisión. Vine a hacer un par de entrevistas al Sirio porque me parecía muy importante, me parece muy importante que en mi país, en Ecuador, nuestro país, porque tu corazón, creo que más de medio corazón está ya, ¿no? En esas tierras del medio del planeta. Creo que nadie ha escuchado la voz del Sirio, ¿no? De un Sirio que seguramente tiene sesgos, sí, pero no los tendrán, las grandes cadenas informativas. Sesgo también la tienen. Entonces me pareció importante. Y creo que sí, va a hacer algún aporte, va a permitir alguna reflexión distinta, ¿no? A la audiencia de Ecuador. Y también entrevisté al representante permanente de Venezuela, la denostada Venezuela. Ahí también está parte de tu alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública del Ecuador, Ecuador TV. Hemos tenido el gusto, el placer de venir hasta Uruguay, Montevideo, más al sur, para mirar desde el sur al sur. Y con esa perspectiva más latinoamericana, en la casa del expresidente, el presidente José Mujica, que con una generosidad proverbial nos recibe acá. Desde tu perspectiva, tú estás en la dirección general y al mismo tiempo conduciendo un programa. Hábleme de cómo ves tú lo que es la televisión pública, la televisión del Estado. Porque mucha gente dice, no, es la televisión del gobierno. Yo particularmente no la veo como la televisión del gobierno. Cristian, en Ecuador hicimos el camino al revés. Primero nacieron los medios comerciales y a los años después los medios públicos. Cuando exactamente ha sido al revés en casi todas las partes. Primero nacieron los medios públicos y después los comerciales. Que la televisión esté por cumplir nueve años, que la radio haya cumplido ocho, desvela los jovencitos que todavía son esos proyectos editoriales. Esto no nos justifica para nada, en nada. Pero sí para decirle a la gente que tenga un poco más de paciencia, que nuestro compromiso con todo el alma, con toda la sinceridad ideológica y política que uno pueda tener, es ciudadanizar a esos medios. Ahora nos están reclamando porque cubrimos cuando hubo el lanzamiento del binomio de Alianza País. Se confirmó que Lenín Moreno y que Jorge Glass llenan la papeleta de Alianza País. Bueno, ninguna otra tienda política ha hecho eso todavía. Ya sabemos que Paco Moncayo será candidato a la presidencia de la República, que Sinta Viteri también lo es, que mi hermano también lo es, pero ninguno ha concretado, te ríes porque digo mi hermano, es una realidad. Y yo no la voy a evadir, no voy a decir grandes cosas, como he quedado en mi fuero más íntimo, no hablaré públicamente nada, ya dije lo que tenía que decir hace un año. Ninguno de ellos ha lanzado la papeleta, no ha completado la papeleta. El día que lo hagan los cubriremos, los cubriremos, pero en esa convención de Alianza País estaba el presidente Correa, estaba Jorge Glass y estaba Lenín Moreno. Esos tres discursos transmitimos, pero los medios comerciales están en un lío, queriéndonos enrostrar que por qué lo hemos hecho, que cuánto nos costó, que cuánto vendimos, que si nos ordenaron desde arriba, una locura, una locura. Nos creen bobos, nos subestiman, Cristian. ¿El canal va a cubrir los otros partidos también? Sí, sí, muy probablemente que sí. Javier, me dio mucho gusto verte en Nueva York. Hemos tenido una larga, larga amistad a través del tiempo. Nos vemos en Quito, nos vemos en alguna parte. ¿Qué será donde nos volvamos a encontrar? Saluda a los migrantes ecuatorianos, ecuatorianas. Ayer hubo desfile por la quinta avenida. Me pasé por ahí, ayer llovió. El día de la hispanidad. Me quedé preguntándome, pero si esta vaina ya no la celebramos en Ecuador. ¿Te acuerdas que era el día de la raza, el 12 de octubre? Y después de una reflexión dijimos, ¿qué raza? Ya no celebremos el 12 de octubre. Aquí también están pensando eliminarlo. Ya, me alegro. O sea, que va creciendo la conciencia latina, ¿no? Sí. Qué chévere. Nos vemos en Quito. Nos vemos en Quito. O en cualquier parte del mundo. O en cualquier parte del mundo. Más seguro es en Quito. Muchas gracias, Javier, por compartir esas impresiones con nosotros. Me parece muy interesante el programa que hace Javier porque nos da una perspectiva sin apuros de las diferentes opiniones que también existen en el planeta. Puedes estar de acuerdo o puedes estar en contra. Pero esas son las opiniones. ¡Suscríbete al canal!